En otro tema esta mañana en el Consejo de Medellín, el tema de discusión ha sido el de la seguridad vial. Recordemos que esta semana se conoció que en la ciudad los siniestros fatales han disminuido en un 63% en comparación con 1999. Adelante G, usted con más información, cuéntenos. Diana, Natalia, ante el Consejo de Medellín, la Secretaría de Movilidad Municipal ratificó la reducción histórica en la cifra, en el número de incidentes en el periodo 1999-2019. Ha dicho la Secretaría de Movilidad que gracias a la inversión, en mejores andenes, en mayor espacio público para la transitabilidad, para los peatones, mayores rutas de ciclocaminabilidad, se ha podido impactar positivamente la movilidad en la ciudad de Medellín. También temas de campañas educativas a través de cultura ciudadana, las cultas, las fotocultas, el semáforo humano. También lo que venimos haciendo a través de la Secretaría de Educación a la Rueda Ruedo, capacitando más de 300 maestros para que vayan y den cátedra a las diferentes instituciones educativas. Mira la importancia de respetar, por ejemplo, la norma y eso permite salvaguardar nuestras vidas. Cruzar por zonas peatonales como lo están haciendo en este momento estos habitantes de Medellín. Y solo cuando el semáforo peatonal lo indique. Algunos concejales de Medellín destacan la reducción histórica de las cifras y el mejoramiento de la seguridad vial. Pero insiste en que hay que mejorar e incentivar las campañas de prevención y acatar las normas de tránsito. Donde hoy tenemos como prioridad al peatón, a la movilidad no motorizada, el peatón, el ciclista, el sistema integrado de transporte. Y yo creo que nosotros tenemos que ir en procura de cumplir esas metas. Pese al crecimiento del parque automotor en las últimas dos décadas, hoy con más de 135% de mayores vehículos y motos que cruzan por Medellín y por el Valle de Aburrá. Pero la gran responsabilidad, como todos los actores viales en las vías y en los peatones, en las zonas peatonales, la tienen ustedes. Las tenemos todos nosotros, los habitantes de Medellín. Por eso, respete los semáforos, cruce por las zonas peatonales y tenga niveles de tolerancia altos. Diana, Natalia, información con nuestra cámara ambulante desde la calle San Juan. En Noticias Telemedellín, siempre con voz.